que hasta los más cabezas duras están abriendo los ojos. Grávenme, don David, lo bueno de todo esto, milagro del 2 de junio, de los resultados del 2 de junio, es que hasta los más cabezas duras están abriendo los ojos como Carlos Alarraqui. No te se me sacaron. Ah, caray. Admite que el presidente Andrés Manuel López Obrador los agarró así y luego les puso una tunda, vea y escuche. Me levanté la mañana del lunes, además de enojado, frustrado, todo lo que quieras, dije, a ver, no lo soporto y sabe que no lo soporto Andrés Manuel, lo odio de hecho. Ok, bueno, pero sí tengo que reconocer su sagacidad y su inteligencia y su experiencia y su habilidad. Bueno, ¿sabes cómo me levanté? Andrés Manuel López Obrador, Marco Cortés y Alito. Aquí. O sea, este les dio un pinche baile, se movieron al son que él siempre quiso, se burló de ellos, les dio una patada en el culo y terminó dándoles unas nalgaditas para que aprendan niños. Toma para que aprendas. Yo ya es la sensación que tuve, qué bailes les dio a ellos y a los partidos. Ya ves, mi querido Manuel, y uno criticando a la Raki y admite que hasta una patada en el culo les dio a Andrés Manuel, a Alito y a Meco. Ya están abriendo los ojos. No te sé. Mi sarcasmo, Manuel Ibarra. Dicen por ahí que los perritos abren los ojos a los tres semanas, ¿no? A la Raki le tomó 77 años. Pues digo, no, no está mal, ¿no? Digo, y es lo que se llama en algunos grupos de autoayuda un momento de claridad, ¿no? El que lo tuvo ya desde hace algunos tres, cuatro años, que es un señor muy derechoso, ¿no? Nada más que como estos señores de Atípica y Loret se fueron tan a la extrema derecha, pues el señor este Ruiz Gili ya parece de centro, ¿no? Pero el señor sigue siendo fiel a su ideología derecha. Pero él dijo, pues es que Andrés Manuel es el máximo estratega político de los últimos 50 años. Pues sí, les puso a una candidata incapaz en el reflector. Como todo lo que él dice, ellos quieren hacer lo contrario, la pusieron de candidata. No levantó, no hizo tantos eventos como Claudia Sheinbaum. Creo que Claudia hizo más del doble de mítines, de reuniones con gente. No recorrió tantos ciudades del país. Y pues los resultados, ahí están. Oye, Manuel. Mande. Dirían en mi pueblo, no sé si en el tuyo, tanto. Pedro para zurrar chorritos.